Gloria a Dios, Dios les bendiga hermanos, todos los felices con Cristo, digan amén, pueden sentarse, bienvenidos a nuestros hermanos en la distancia, también Dios bendiga en cualquier lugar donde el pueblo esté adorando al Señor, amén este día queremos dar gracias a Dios por cada uno de ustedes y muy especial en este día por hermano Israel Gámez que él va a compartir la palabra, voy a pedirle que se vaya acercando mi hermano, por favor creo que hoy nos dejaron la puerta cerrada, a ver como les podemos pasar o subir por aquí, Gloria a Dios gracias hermano Israel por haber estado compartiendo todo este tiempo que viene y comparte la palabra en varias ocasiones que no estoy, quiero dar gracias a Dios y para que los demás entendamos hermano Israel Gámez su servidor, somos compañeros en el ministerio ya de 50 años, todavía no nos casábamos éramos guapos y bellos, éramos galanes, ahora somos galones, verdad y el Señor nos concedió empezar en el campo misionero desde los años 70's todo México, Guatemala, parte de Centroamérica y aquí y como ven mi hermano batalla ahora con su salud a mí no se me nota pero nos dio igual andamos remendados pero felices en el Señor dicen amén y quiero honrar la vida de mi hermano porque Dios nos permitió hacer una amistad como prácticamente como David y Jonatán de ese tamaño y usted dirá pues le ha pasado muy suave no, hemos pasado momentos muy difíciles tanto él en su vida propia como yo en la mía hace ya 15 años te dio el estroque hermano 14 y a mí hace 7 y aquí andamos como esos gallitos remendados pero todavía no se acaba el gozo nos sentimos como Jalef así de sencillo como de 18 no hermano más jóvenes así que quiero honrar la vida de nuestro hermano y dar gracias a Dios porque sé que a veces él viene a predicar cuando no estoy y alguien dirá bueno quien es el hermano Israel es un siervo del Señor dicen amén ya con los años a Dios le plació que su esposa y mi esposa son primas hermanas así que somos familia del Señor y lo más importante cuerpo de Cristo dicen amén nos ponemos de pie para recibir a nuestro hermano Israel que Dios les bendiga gloria a Dios gracias pastor gloria a Dios gracias hermanos Dios es maravilloso amén y gracias una vez más en verdad no me canso de agradecerle al Señor esta oportunidad de vuestros pastores que me ofrecen me presta este lugar que le pertenece y como dice sí he estado aquí con ustedes cuando él ha tenido que salir aleluya han estado presente y gracias también porque yo sé que tiene sus ayudantes consiervos que harían el trabajo verdad de bendecir así es que gracias gracias pastores pero los pastores Ruiz también aleluya una bendición muy grande hermanos y ese apoyo también a ustedes el apoyo en la oración aleluya y si se los olvida nomás ahorita que me mire si ore por mí amén así es que pero gracias muchas gracias ese cariño que han demostrado hermanos hacia mí y mi esposa así es que Dios es maravilloso tomaríamos tiempo y aún voy a mencionar algo de lo que nos dice la palabra de Dios aleluya sobre el tema que traigo ahora aleluya y sé que les han estado enseñando sobre esto y lo oímos ahorita que nos daban los anuncios y que después de la reunión pasáramos a tener un poco de contacto a cultivar y eso es bien interesante amén bueno vamos a ir a la palabra del Señor que le parece acompáñeme allí aleluya no se asuste le quiero motivar aleluya esa es mi intención mi deseo mi oración allá en Mateo 7 17 aleluya dice un verso muy tremendo aleluya allí que por eso digo que a lo mejor nos asusta un poquito verdad dice así Mateo 7 17 así todo buen árbol da buen fruto buenos frutos pero el árbol malo da frutos malos ay señor así todo buen árbol da buenos frutos pero el árbol malo da frutos malos acompáñeme padre venimos delante de su presencia una vez más pedimos de su rica bendición señor que su palabra señor a través de su espíritu ha venido a poner este sentir para poderlo transmitir ahora pido de esa gracia señor para que su pueblo salga bendecido para que un alma que nos visita señor y está empezando o en la primer vez pueda mirar señor que usted quiere trabajar con el amantísimo dios nos ponemos en sus manos en el nombre de cristo jesús amén 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 aleluya gracias hermanos pueden tomar su asiento aleluya gloria a dios le he puesto a este mensaje a la plática hermanos a dios quiere hacer algo dios quiere hacer algo que querrá hacer o dios ya hizo algo en nuestras vidas verdad quiere hacer un injerto un injerto bien importante esto el señor el verbo que se hizo carne hermanos nuestro salvador siempre ilustró algo del diario vivir en sus enseñanzas siempre enseñó sobre la red enseñó sobre la oveja perdida enseñó bueno enseñanzas verdad del diario vivir aleluya y no es para más que en esta tarde salgamos estimulados en una similitud hermanos de lo que el señor ha venido a hacer y ahora lo que él viene a ponernos y ampliarnos porque como miro ya se ha estado enseñando oígame ese sentido de el cultivar yo debería de conocer bastante mejor bastante mejor el asunto oígame de cultivar nací en un estado en méxico oígame que saben cultivar sinaloa saben cultivar ustedes saben lo que más cultivan saben cultivar así es que pero me trajeron muy chico a mexicali casi soy de mexicali por eso cuando me preguntan donde se digo mexicali y hasta se me olvida que soy nacido en sinaloa donde verdaderamente había bastante cultivo oígame y que es lo que tenemos entonces dentro del señor hermanos cultivar mire que bonito es cultivar y esto es importante porque necesitamos entender esto hermanos Dios ha hecho algo en usted y en mi un injerto Dios quiere hacer algo en usted que nos visita quiere hacer un injerto en su vida entonces cultivar hermanos el diccionario donde dice hacer los labores necesarios para que fructifique la tierra y las plantas wow cultivar por eso le digo que yo debería conocer pero no lo vine a conocer hasta que no vine a la palabra del señor y yo creo que ahora más todavía no vengo a mirar esto maravilloso de lo que es cultivar entonces el señor hermanos ahí no la amplía en el diccionario hacer los labores necesarios para que fructifiquen la tierra y las plantas el sinónimo de cultivar sería labrar trabajar laborear sembrar oígame hermanos y ahorita que mi hermana anunciaba oígame que al terminar podemos pasar a reunirnos para tener ese contacto están usando la palabra contacto pero en realidad sabe que el diccionario lleva y nos lleva que el relacionarnos es cultivar estrechar la amistad mantener la amistad por eso el pastor hace un momento mencionaba que nos conocemos desde desde ay ay desde 1970 y algo y hemos tenido que cultivar la amistad si porque en medio hermanos pues él en lo que Dios lo ha puesto pues en veces nos hemos distanciado yo por un lado ellos por otro lado hasta ahora que el Señor le ha dado más se ha mantenido un poquito quieto pero ni tanto verdad ni tanto ni tanto aleluya pero ahora hemos mantenido oígame que esa amistad aleluya la hemos cultivado hay una necesidad bien grande también en eso pero lo vamos a dejar para en otra ocasión verdad entonces cultivo que es cultivo acción y efecto de cultivar una vez más mire como se entreveran lo que es cultivar el sinónimo labrar trabajar laborear sembrar y el sinónimo de cultivo labranza labror plantación agricultura entonces que es lo que tenemos el Señor como dije ya tomó tiempo para enseñarnos con el diario vivir y aquí nos está enseñando de esta necesidad que nos dice nos está poniendo en una simil en una similitud como si fuéramos un árbol nosotros aleluya y por eso nos está diciendo en Juan 7 digo en Mateo 7 17 así todo buen árbol da buenos frutos pero el árbol malo da frutos malos por eso digo que hay una necesidad de cultivar nosotros nacimos como un árbol malo ay 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 si los gentiles aunque hace algunos años atrás verdad nos quisimos apoderar que nos convertimos en el árbol original si ustedes se recuerdan o todavía no habían nacido verdad entonces salió un sticker que se ponía en las defensas en los bumpers de los carros que decía yo soy el nuevo judío no no somos los nuevos judíos los judíos siguen siendo ya voy a decir otro color los judíos los judíos siguen siendo judíos y nosotros gentiles griegos verdad entonces somos ese árbol hermanos oígame el árbol la la humanidad por naturaleza hermanos oígame es un árbol silvestre si la humanidad es un árbol silvestre pero gracias a dios que aquellos que son parte de la iglesia somos hermanos si olivos olivos silvestres pero con un injerto usted y yo somos olivos silvestres pero con un injerto aleluya y eso es lo maravilloso del señor que entonces cuando venemos a comprender eso de lo que Cristo hizo por nosotros la conversión de nosotros hermanos se hace de ese olivo silvestre hermanos sea cortado y llevado a unirse a una nueva raíz ojalá me explique y si no ahí te estoy dejando un problemón pastor ok una nueva raíz que es en Cristo Jesús y ahí es donde está la necesidad de cultivar de entender lo que es cultivar aleluya entonces y aquí estamos viendo que por naturaleza nosotros somos ese árbol silvestre y un árbol silvestre es un árbol malo hermanos entonces si nos estamos poniendo como ejemplo y mirando que somos de ese árbol que sería el árbol malo que está hablando Mateo 7 17 verdad ese árbol malo que da frutos malos buenos Galatas 5 19 dice manifiestas son las obras del árbol malo idolatría hechicería enemistades pleitos celos ira contiendas herejidas verso 21 envidias wow y este sígale allí ya vean mí gracias a Dios que tuvo que haber ese injerto porque era un árbol silvestre malo pero mire que bonito Galatas 5 22 ya cuando viene el injerto ya cuando nosotros nos convertimos oígame de ese árbol silvestre aleluya hacer un árbol o parte del árbol que damos buen fruto entonces ese árbol que está diciendo Mateo 7 17 hermanos el árbol bueno da frutos buenos entonces serían Galatas 5 22 más el fruto fíjense bien más el fruto del espíritu es amor gozo paz paciencia benignidad bondad fe entonces de acuerdo a Mateo 7 19 el árbol que no da buen fruto es echado en el fuego ahora aquí está lo interesante en los otros vamos a entender yo creo mejor lo que ya hemos pasado entendiendo en Juan 15 en Juan 15 y en el verso 1 de Juan 15 clarito nos lo dice hermanos yo soy la vid verdadera mi padre es el labrador yo soy la vid quien está diciendo nuestro salvador yo soy ese árbol pero mi padre es el salvador mi padre es el que ha cultivado esto mi padre oígame es el que ha venido a preparar la tierra mi padre es el que ha plantado ese árbol aleluya pero él es el labrador él es el trabajador él es el que ha sembrado aleluya y desde el principio miramos algo maravilloso hermanos dentro de la creación nosotros no fuimos primeros que esas maravillosas plantas nosotros no fuimos primeros que el árbol que el cultivador el dios maravilloso que va vino a plantar en el huerto del edén el árbol de vida aleluya está conmigo o lo estoy enredando con el cultivar hasta yo estoy enredado yo creo no que maravilloso es entonces que es lo que tenemos hermanos yo soy la vid verdadera mi padre es el labrador mi padre es el que trabaja y que es lo que ha venido a ser hermanos el señor aleluya ahora para que podamos entender mejor esto hermanos oígame de que nosotros por la gracia de dios siendo ese árbol silvestre en romanos capítulo 11 miren nomás lo que nos tiene allí algo maravilloso ahora va a entender porque estoy hablando de este injerto aleluya allí en el capítulo 11 verso 17 de romanos nos lleva algo maravilloso si dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el señor jesucristo quien era yo que pudiese estorbar a dios aleluya sígame sígame donde ando estoy en hechos perdonen no 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 perdóneme perdóneme que pasó ok ahora si ahora si gracias pero no dice nada verdad hermanos ahora si romanos 11 17 pues si algunas de las ramas fueron descajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica sabia del olivo si tú siendo esa rama oígame que también fuiste escortada pero nos dice hermanos que aquella rama fue desgajada cuál árbol fue desgajado hermano cuál árbol cristo fue desgajado aleluya en la cruz del calvario para que usted y yo pudiéramos ser injertados aleluya hace años atrás yo no lo entendía mi mamá me mandó a trabajar con un amigo de ellos que tenía oígame movía frutas tenía camiones que transportaban y traían del centro de México y aún de aquí de Estados Unidos llevaba a Mexicali la fruta y mi mamá para que no anduviera abajo me mandaba y aunque no me pagaran a trabajar yo más enojado pero lo que me gustaba es que a veces me decía mira te vas a ir con mi hijo para el centro de la república y si me gustaba no hacía nada más que ir mirando pero en veces me venía con él con el patrón para acá y apenas hace dos semanas o tres en Aplan hermano era muy conocido por los limones ahí había almacenes y todo de limón y apenas acaba de pasar el festival del limón todavía lo festejan ahí en Aplan el festival del limón pero uno de los viajes vinimos me acuerdo bien y ahora es como entiendo que la palabra de Dios está diciendo que el árbol fue desgajado para que entonces la rama oígame del árbol silvestre fuera injertada y en una ocasión vinimos aquí arriba en escondido para adentro de que le llaman por ahí Ramona hay mucho aguacate y entramos para allá el patrón manejando con su troconón iba a levantar aguacate y cuando entramos a los lugares donde estaba el sembradillo comencé a mirar plantas de aguacate o sea no es de aguacate donde estoy apuntando o atrás de mí allá usted observa pero comencé a ver que algunas ramas de ese aguacate estaban la habían quebrado ya habían puesto otra rama y se miraba donde la habían como puesto un tape o algo especial para detener esa rama ese injerto en ese aguacate quiere decir que ese aguacate ese árbol iba a dar en una temporada cierto aguacate y en otra temporada otro tipo de aguacate con ese injerto estoy explicando porque aquí ahora el Señor en Romanos 11 hermanos oígame 17 que estamos viendo que nos dice pues si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ella ya ha sido hecho participante de la raíz y de la rica sabia de olivo que tremendo esto hermanos verso 19 en Romanos 11 dice pues las ramas pues las ramas dirás fueron desgajadas para que yo fuese injertado verso 24 porque si tú fuiste escortado de que por oígame que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza no es natural hermanos que una planta silvestre pueda dar un fruto bueno ay Señor lo está aplicando Pablito de esta manera porque si tú fuiste escortado que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo cuánto más ahora está hablando del árbol original los judíos verdad cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo vamos a dejar eso ahí verdad porque algunos también dicen ya Dios se olvidó de los judíos no hermano cuando la iglesia y usted nos vayamos esta rama sea cortada y llevada ya con el Señor ellos van a creer pero hasta ahí la parte de ellos regresemos con nosotros porque usted era un olivo silvestre y si es olivo silvestre déjeme decir hay buenas noticias dentro de la mano de Dios y dentro de lo que Dios dice que hermanos y es contra la naturaleza ya anteriormente podemos ver lo que es contra la naturaleza allá en segunda hermanos de Reyes en el capítulo 4 verso 39 cuando hermanos Eliseo oígame había tomado el lugar de Elías llega por allí al campo de los profetas y quisieron hacer recibirle y hacer fiesta lo estoy poniendo a mi manera y mandaron a uno de los estudiantes a que recogiera algunas calabacitas por ahí verdad y el muchacho pues si me mandan a mí hermanos pues oígame yo voy a yo voy a creer que es una sandía y es algún alguna rama silvestre eso le pasó a este muchacho dice allí fue y encontró unas calabacitas hermanos pero las calabacitas eran silvestres y las pusieron a cocinar que bonitas que bonitas que buenas las calabacitas así picaditas oígame con un bistec ay señor ya está y se los toma pero este muchacho fue y no conociendo hermanos levanta calabazas silvestres y las ponen a cocinar y están contentos oígame cuando de repente cuando le sirven al primero probablemente y ve oígame señor y yo creo que le dio una probadita y gritó hay muerte en la olla ah pero aquí está contra la naturaleza hermanos el poder la gracia de Dios llega Eliseo hermanos y pregunta qué está pasando y oígame sucedió un milagro y después le dice sírvanle a todos de calabazas silvestres oígame de calabazas silvestres como era yo como era usted oígame ahora venemos a hacer una calabaza oígame que da oígame buen sabor a este mundo hermanos aleluya porque Dios ha hecho un milagro en nosotros como dice romano salgo que la gente que es no por naturaleza salgo no natural solamente por la gracia de Dios aleluya entonces él nos está diciendo que somos oígame ese árbol de olivo silvestre pero que hemos sido injertados aleluya y que bueno hermanos entonces donde miramos algo maravilloso y aquí es donde yo prefiero y quiero seguir cultivando hermanos trabajando como es injerto luchando que de repente hermanos quieren salir brotos de de lo silvestre que era yo ese fruto silvestre que había en mi vida esas enemistades esos pleitos esos celos esas iras oígame contiendas wow pero aquí es donde entra hermanos que el Señor en el capítulo 15 ahora si de Juanito que a donde nos lleva hermanos algo maravilloso ya dije que Juanito en el capítulo 15 verso 1 nos está dando a entender que él él hermanos que él es la vid donde nosotros fuimos injertados el padre es el labrador pero mire que maravilloso si siguiéramos leyendo quiere decir que cuando nos tomó de allá que hizo primero Dios para hacer esa rama que pudiera dar un fruto bueno bueno en el verso 3 dice ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado se agarró y nos limpió y hizo ese trabajo de injerto fíjense bien como lo estoy poniendo ahora en este sentido que necesitamos seguir cultivando hermanos es injerto verso 4 dice allí tiene que permanecer en mí y yo en vosotros como el pampa no puede llevar fruto por sí mismo la rama injertada no puede llevar fruto por sí mismo tiene que permanecer oígame en ese árbol maravilloso aleluya para llevar fruto por sí si no permanece en la vid así tampoco vosotros si no permanecéis en mí aleluya wow verso 5 yo soy la vid vuelve al señor ajustarlo yo soy la vid vosotros los pampanos el que permanece en mí y yo en él este lleva mucho fruto porque separado de mí nada podéis hacer hay una necesidad en estos días muy grandes iglesia amigo de que es injerto maravilloso que ha sucedido en nuestras vidas y que ahora estamos en Cristo Jesús seguirlo cultivando yo tengo que seguir cultivando ahorita que venía hermanos me descultivaba un ingrato se me metió y apenas cabía el carro y veníamos volando hermanos y señor y como le iba a este mensaje señor por favor por favor necesito trabajar en este injerto me estoy explicando que pasa porque hay una necesidad de ahora nosotros también convertirnos oígame y ser parte oígame de ese labrador hermanos ese cultivador por usar esa palabra para que esa esa o ese injerto donde estamos puestos siga dando buen fruto aleluya que siga habiendo amor siga habiendo paz siga dando paciencia siga dando veninidad bondad fe aleluya wow ahora ¿sabe qué? si el salmo uno verso tres dice algo maravilloso ¿verdad? como árbol plantado junto a corriente de agua que da su fruto a su tiempo ¿sabe qué? si esa es una enseñanza puesta a nosotros como árbol plantado junto a aguas de corriente da su fruto a su tiempo pero yo quiero seguir mejor siendo injertado en el árbol de los árboles que está junto a aguas de corriente que es Cristo Jesús en nuestras vidas tengo que seguir cultivando tengo que seguirlo trabajando tengo que seguir oígame motivando y entender porque si no entonces hermanos que nos dice oh hermano no así los malos no así los malos estoy en el salmo 1 verso 3 que bonito es ¿verdad? el árbol plantado junto a corriente de agua que da su fruto a su tiempo pero el verso 4 dice no así los malos no dice el mal árbol que son como el tamo que arrebata el viento iglesia amigo si no dejas que Dios te corte y te ponga como injerto en él no vas a poder en la religión no puede haber vida no puede haber frutos buenos sino que seguirá habiendo frutos malos pero en Cristo seguiremos dando esos frutos quizás vamos a notar óigame como decía hace un momento y en la experiencia que acabo de pasar que se nos quiere levantar el apellido y todo ¿no? aleluya pero necesito trabajar en eso hermanos ¿verdad? necesito trabajar necesitamos trabajar en eso con razón hermanos aquí es donde el buen árbol en la buena rama después de haber sido silvestres después de que fuimos contra la naturaleza ahora hermanos estamos dentro de una naturaleza espiritual gracias por el labrador que es Jehová gracias hermanos por la vida que es Cristo y gracias que nosotros hemos reconocido puestos de pies y de allí entonces el consejo que nos da en tercera de Juan verso 11 dice amados no imites lo malo sino lo bueno el que hace lo bueno es de Dios pero el que hace lo malo no ha visto a Dios de repente miramos eso cuando dejamos de cultivar hermanos nuestra relación con el Señor cuando dejamos de cultivar como ya dije podríamos entrar la amistad entre nosotros los creyentes entonces comienza allí algo a suceder ¿a qué? esa rama se comienza a secar y el Señor dice bueno esa rama pues necesito cortarla ¿verdad? y dice claro allí la voy a cortar y la voy a echar al fuego que se queme ¿verdad? wow ¿habrá algo? yo sí yo sí necesito seguir trabajando seguir cultivando ese es injerto hermanos en mi hogar en el caminar diario en las ofertas de la vida necesito seguir cultivando para que no se seque si no esa rama es cortada quiero seguir siendo buen árbol buen árbol a través de ese injerto seguir cultivando trabajando duramente en ciertas áreas de mi vida después de cincuenta y tantos años en el Señor todavía sí sí sería un mentiroso que no todavía 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 digo padre usted es el labrador pero yo quiero tomar y hacer mi parte y seguir puesto en esa vida en ese árbol que verdaderamente está plantado junto de aguas para seguir dando fruto a su tiempo que dice habrá algo allí los invito a que juntos pasemos aquí hermanos venga un momento yo no le voy a preguntar que usted dígale al Señor usted trabajelo acomodémonos el Señor está invitando a trabajadores Él es el labrador Él es el dueño del campo hay tantas enseñanzas que nos pero ahorita es eso que necesitamos seguir cultivando este injerto hermanos estamos mirando que ese injerto en mucha gente se está secando si me agarrara contando historias de personas que he conocido creyentes en las iglesias de Andad y a través de los años he preguntado por ellos y me han dado noticias no murió andaba allá y andaba acá se había retirado se había secado dejó de trabajar el injerto murió en un accidente automovilístico y no me pueden dar buena razón de que pudo haber trabajado en ese injerto que me dice usted que apenas tiene un rato que ha venido a escuchar la palabra de Dios apenas está escuchando Él es el labrador Él quiere cultivar en ti para que te conviertas en un árbol de buenos frutos y lo primero es esa rama injertada que va a empezar a dar buenos frutos sino dar frutos como aquellas calabazas que levantó aquel siervo pero que por fuera de la naturaleza que solamente Dios puede hacer un cambio lo hizo allí Dios quiere hacer un cambio y te conviertas en esa rama frondosa pero necesitas tú decirle al Señor tú o juntos decirle Señor enme aquí vamos cuál será cuál será en qué necesitamos seguir trabajando hermanos en qué necesitamos seguir trabajando ese injerto que ya está ahí pero estamos notando oígame que cierta área se necesita el cultivo aleluya estamos notando que en cierta área se necesito trabajarlo aleluya yo sí hay muchas áreas que todavía necesito trabajar Señor venos aquí Señor el pueblo reunido me ha dado Señor para motivarles lo que ya han escuchado a través de los labios del pastor Señor sobre el cultivar el cultivo el seguir trabajando en ese cultivo pero que de esa alma nueva también aleluya que lo entienda Señor y lo comprenda que sí está dando frutos como árbol silvestre pero necesita ser desgajado para que en la parte donde fuiste desgajado tú allá en aquella lanza que se clavó en su costado allí se ha sembrado él y comience a brotar frutos para la gloria de su nombre gracias Señor gracias 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 gracias